Bueno, no conseguimos ver el pregombro, llegamos justamente un poco tarde, pero hicimos el recorrido. Ya me llevo las primeras cajitas, espero que no le parezca raro al ojo se bebe. Y bueno, Santoritas acaba de marchar. La ciudad huye, hay pachangueo, hay griterío, hay tapas, hay gente que toma sus cosas, los extras. Los vendedores. ¡Uy, cómo está la plaza mayor! Va a ser muy difícil pasar por allí ahora. Si acaso, la vuelta a otro lado. ¿Por aquí? Venga. Señor, te jede por nos. Papas, mares, antiguamente estaba lleno de tiendas. Ahí te verán, tiendas, 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 tiendas. ¿Vamos? ¿Ahora? ¡Ay, alegría, alegría! ¿Eso qué? ¿Eso qué? Bueno. Tiendas a mayor, frutos. Bueno. Está haciendo las pruebas aquí en Langui ya. El Quijote. Fiesta, fiesta. Fiesta. El Langui, en directo. Pan bendito. Pero mucho, ¿eh? A la hora y cuarto es pues atila, ¿no? Para que empiece. Una menos cuarto. Después de los fuegos atilidiales. Es una pasada, ¿no? ¿O qué? Bueno, es el gran espectáculo del verano. Tenisistas, amigos. Tenisistas, amigos. Empieza. Ay, mi apretadito que me llega. 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 Bueno, las fotos. Allá, venga. Una playita caribeña, que colorido bebe. apagalí cumpleañosos